Es la historia de un amor como Nairo Caimán Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor como Nairo Caimán Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si yo no me hizo